El vicegobernador Osvaldo Jaldo mantuvo una reunión con el rector de la Universidad Nacional de Tucumán donde allí le comunicó oficialmente lo que será la implementación del boleto estudiantil gratuito para el sector universitario y terciario. El objetivo de la reunión primero era comunicar oficialmente la decisión que hemos tomado desde este poder como es el hecho de instrumentar el boleto estudiantil gratuito a nivel terciario y a nivel universitario para todos los jóvenes que viven y residen en el interior de la provincia, para los establecimientos educativos públicos. Y yo tengo que agradecer fundamentalmente porque lo que precisamos es la universidad pública y gratuita es beneficio de este tipo porque así lo hace mucho más inclusivo para todo el estudiantado y que se anota en la universidad y muchas veces cuando ve la realidad nos abandona. Entonces dentro de ese esquema con esto ellos van a poder seguir estudiando y vamos a hacer un ofrecer desde la universidad a decir esto es lo que precisamos tanto en nuestra provincia como en lo que es el sistema educativo. Así que es un paso sumamente interesante. Se han mostrado muy interesados fundamentalmente en colaborar ya que esto estamos dando recién los primeros pasos y lo queremos dar con la Universidad Nacional de Tucumán, lo queremos instrumentar a través de la Universidad Nacional de Tucumán es decir, hacerlo desde el punto de vista institucional conjuntamente.